¡Ahí va! Muy bien. Gol, 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 gol. ¡Gooooool! 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 ¡Que le echen Wacali, levantan esféricos! ¡Un centro tremendo, Pascano! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! José Arnaez, en el pico del área, vamos a ver si puede soltar el latigazo. Es que no le dejan. Ahora sí el golpeo al palo, ha tocado a los porteros y se gol. ¡Gol, gol, 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 gol! A contrapié Lucas Aijado, el recorte de Alparis, ¡el disparo! ¡Gol! Pared a pisar y apura, busca el pase de la muerte, el balón suelto y el gol. ¡Gol! ¡Gol! Cova con Rosca, primer palo hacia el segundo, el balón adentro. ¡Gol! 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 El balón de no para el lateral Ahora el que golpea es Timor Mete el pie Timor Quiere habilitar ese carril derecho Donde está Joaquín Muñoz Entra Muñoz